Estamos de nuevo en Algarabía TV y con este programa vamos a hablar de unas palabras que usamos todos los días y sin saberlo. Apóyennos, ayúdenos. Manifiestense, incorpórense, accesen en el nombre de Eufemio. Este programa se llama En el Nombre de Eufemio, ¿verdad Fernando? Así lo es, así lo es. Y por favor quédense y no dejen de accesar a nuestro programa cada semana porque se la van a pasar de picos pardos. Quédense. Y pues ya estamos aquí en Algarabía TV hablando de este programa que bautizamos en el nombre de Eufemio. Porque justamente vamos a hablar de las palabras bien dichas y la palabra eu, justamente, bueno, la raíz eu en griego quiere decir lo que está bien, lo que es bueno. Por ejemplo, Eugenia, la bien generada, la bien nacida, ¿no? Eufemio, ¿no? El que habla bien, ¿no? Y eufemismos, las cosas bien dichas y también por lo que decíamos la eutanasia, la buena muerte. Eu, eu, eutanasia. Eu, eu, lánzate. Está Fernando aquí porque los abogados usan mucho esas palabras. Pues no, no, eufemismos a mí me parece como nuevo, como una palabra nueva y estas palabras que usamos los abogados vienen, son de siglos atrás, ¿no? No es que sean eufemismos, el que alguien diga el testigo manifestó en este acto que conoció al señor en tal, no me parece un eufemismo, me parece una manera que puede estar bien o puede estar bien o puede estar mal, o nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es lo que se usa en... El asunto es cuando lo sacan de ese contexto. Ajá, la jerga y esta perfecto. O sea, la jerga y esta perfecto que diga el testigo manifestó. Manifiesta tal cosa. Que manifestar, ahorita estábamos viendo que viene de mani y fiesta. Y fiesta. Fiesta con las manos, ¿no? Por eso manifestarse. Pero, ¿por qué entonces también lo usan en las noticias? Yo creo que de ahí viene, de que la policía lo dice, o sea, lo dice el abogado, lo dice la policía. Entonces luego ya resulta que, fíjate que la señora me manifestó que no está a gusto ya en la casa porque ya no quiere tener... ¿Trabajar más? Porque tú sabes más del lingüista que yo, pero por querer aparentar que tienes, no sé, si cierta cultura o cierto lenguaje superior o mejor que los demás. Hay una cosa que me choca a mí, que no es un eufemismo, pero es lo que viene siendo. Estoy en lo que viene siendo insurgente y reforma. Sí, sí, es un hombre. ¿Tú crees que...? Tiene una hipercorrección, ¿no? Tiene una hipercorrección. Exactamente. Sí, luego vamos a hablar de la hipercorrección. Pero el eufemismo es esto de chichis y pompis, ¿no? ¿o qué? Ah, pues sí un poco, pero es también cuando publicamos este artículo, fíjense que es de Algarabía número 7 y aprovecho para recordarles que si se meten a algarabía.com está la librería digital y pueden conseguir ese artículo. Lo de coche o carro, ¿no? Que veíamos el cambio de coche o carro. Y también se empiezan a meter como palabras de la poesía, ¿no? Que son como elegantes. Y de pelo. Cuando éramos niños a todo mundo tenía pelo y se peinaba el pelo. Y ahí ven las frases, no tiene pelo en la lengua, ¿no? Ajá. Peluquería. No, y ahora dicen, no tienes cabellos en la lengua, ¿o cómo? No tiene un pelo de tonto. Ajá, no tiene un pelo de tonto. Oye, pero lo que tú estabas diciendo es totalmente cierto. O sea, sí hay estudios lingüísticos que marcan el deseo del mexicano por la ultracorrección y por el eufemismo mucho más que en otros países. O sea, el habla mexicana sí se ve mucho más marcada que en Argentina y que en España, por ejemplo. Bueno, pero esa es, digamos, una vertiente, lo que acabas de decir, de sentirte superior o un poco mejor. Más elegante. Pero está la otra vertiente de no decirle a las cosas por su nombre. Sí, miedo. ¿Por qué? Porque da miedo, porque da vergüenza. Pues por lo que habíamos visto, ¿te acuerdas del tabú lingüístico que tú editaste? El tabú lingüístico que es lo prohibido, que es todo lo que... En todas las sociedades hay algo que está prohibido, que no sabes de dónde viene, por qué, ¿no? Y el tabú es una palabra que trajo el James Cook. Ya hablaremos del tabú en otra ocasión. James Cook trajo al inglés en los viajes del sur. Allá, muy al sur. Porque, pues sí, estaba en las islas de Buanatú, de Nauro, de lo que sea, y era, tenían tabú, por ejemplo, decir algunas cosas, practicar algunas cosas, comer algunas cosas, o decir el nombre de la suegra, por ejemplo, la matabas, si dices el nombre de tu suegra, la matas. No me diga... Si la dices... Pero entonces, igual no es por lo que pasa, sino que también nos da miedo decir las cosas como son. Le da miedo decir la palabra, entonces, el tabú lingüístico es no decir a las cosas de sexo, enfermedad, muerte, violencia, y cosas que también pueden ser feas, como las cosas del cuerpo, las cosas... No, por ejemplo, antes era un cojo, o era un lisiado, o era un tullido. O un viejo. Ajá. Por ejemplo, viejo es el ejemplo más bonito, y yo siempre lo pongo en mis clases. La palabra viejo, de vetustus, vetusto, viene de vetustus y luego viene de bielus, del latín, llega al español viejo, un alguien viejo. De ahí viene ancianos también, que es alguien mayor de 80 años en la antigua latinia, y luego ahora dicen que los ancianos son mayores de 60 años, ¿no? Entonces, anciano y viejo. Si le dices anciano y viejo, era como... Se empezaron a cargar de significados negativos, porque está decrépito, porque se va a morir, porque no sé qué. Porque también nunca decimos que alguien se va a morir, decimos, está agonizando, está muy malito, está mejor, está estable. Ajá, se puso grave. A mí ese del estable, no lo entiendo. Bueno, pues yo ya sí lo empecé a entender. Está muy grave, pero estable. Primero estaba grave, luego estaba grave, pero estable, y después... No, primero fue delicado. Está delicado. Después delicado, estable, después fue grave, grave, estable. Y luego grave. Y luego ya muerto. Y luego su papá falleció. Y aparte, o sea, ya el recado ya no fue, falleció, véngase al hospital, el doctor quiere hablar con usted. Más enfermismo que eso, para... Ya no puede. Ya, cuando vas para allá, pues ya. Entonces empezamos con viejos, que no eran viejos, porque bueno, que sí le vieron, entonces los ancianos tampoco. Entonces era el Instituto Nacional de la Senectud, porque entonces era senecto para, pues una palabra griega, senectus, que eran los del Senado, la gente ya mayor, entonces senecto. Los que tenían era conocimiento. Ajá, y de senecto, ¿por qué no? Dijeron, pues no podían ser senectos, vamos a hablarles de la tercera edad. Ajá, sí. Pero tercera edad, entonces también se cargó de significado negativo, porque así pasa con las palabras, se van cargando de significado, entonces ya no puede ser un señor de la tercera edad, sino ya era un adulto en plenitud. No, primero fueron adultos mayores. Ah, primero adultos mayores, y luego ahora son adultos en plenitud. O sea, no estoy en plenitud yo, menos un adulto en plenitud. Ajá. No, o sea, entonces ese es el punto. Sí, por supuesto. Así es el ciclo de la eufemía. Es como el cojo, ¿no? Que ahora eran discapacitados, ahora no, ahora son con habilidades distintas. Exactamente, con capacidades diferentes. No me acuerdo. El ciego creo que ya no es ciego, es invidente. Invidente. O personas con discapacidad visual. Con discapacidad visual. No, creo que discapacidad no. Debilidad visual. Debilidad visual. Pero un débil visual es diferente a un ciego, ¿eh? Un ciego no me nada y un débil visual sí. Tú eres débil visual, ¿no? No, no tanto, pero... Yo no, yo sí soy débil visual. No, un débil visual, o sea, sí es una condición exacta. Es como previo a la ceguera, pero perciben bultos y luz. Bueno, pues vamos a un... Ojalá que ustedes no perciban más que lo que están percibiendo, vamos a un corte y volvemos. Acuérdense que más pronto que haya un hablador, sí es cojo. Sí es cojo. ¿Cuántas horas duermes? Dormir es un proceso que le permite al cuerpo y a cada uno de sus sistemas regenerarse y recuperar la energía que pierdes a lo largo de la actividad diaria. Está confirmado que las horas de sueño son parte fundamental para el desarrollo del cerebro humano, pues durante estos periodos de descanso es cuando las funciones cerebrales alcanzan sus niveles más altos de actividad y desarrollo. En la Universidad de Loughborough se realizaron distintas pruebas sobre el sueño y los resultados arrojaron que el humano duerme en promedio 7.7 horas diarias. Sin embargo, las horas de sueño que uno debe invertir depende de factores como la actividad promedio de la persona, de sus procesos metabólicos, de su regeneración celular e incluso de su salud física. O sea, aquí les manifestamos lo que viene siendo el eufemismo, pero también hay unos que no nos damos cuenta, o sea, cómo van cambiando, como escuchar en vez de oír. Es esa, yo sí me doy cuenta, pero bueno, la gente no. Pero a mí me impactó cómo fue ese cambio lingüístico, el cambio lingüístico de repente de no escucho, es que no se escucha, cuando era no se oye, escuchar era escuchar música. Era poner atención. Es que escuchar, son palabras que se usan como sinónimos y no lo son. Escuchar y mirar es poner atención a lo que se oye o a lo que se ve. Exactamente. Exactamente. O sea, implica que tienes que oír y que tienes que ver, no es mirar por ver ni es... Y eso ahí sí habla de que ya lo que tú estás diciendo, de ese deseo del mexicano. Sí, y eso me parece que también viene un poco de la jerga, si se puede decir así, como ya hablamos de los abogados, de la jerga económica o de finanzas, que usan muchas palabras en inglés. Ajá. Entonces, como yo soy financiero y estudié un curso en una universidad, entonces en vez de decir entrar, como es acceso, entonces acceso, ¿no? Ajá. Eso o... También decir aperturar una cuenta en lugar de abrir una cuenta. Pero siempre se abrió una cuenta, no voy a abrir una cuenta, ahora voy a aperturar una cuenta. Eso me parece. Incorporarte algo, ¿no? Se incorporó a la junta, no es entró a la junta, se incorporó. Ajá, sí. ¿No? Ajá, sí. Y que, Fernando y yo hicimos este libro, cuando hicimos el libro de Picardía en Lenguas Mexicanas con Bricia, se decía que ya del náhuatl también había una necesidad de hablar bien, decían los náhuatl. Era decir malas palabras. Sí, era como ocultar la especie de albur, ocultar las malas palabras, sobre todo en cuestión sexual, como tú decías. Y entonces siempre hay eufemismos o palabras para nombrar al sexo masculino o al... Claro, decirle tan mala una cosa a ti. Que eso podemos hablar del albur en otra ocasión. Pero sí, lo que sí se ve ahí es el gusto por hablar bien de las personas, no del náhuatl nada más, de muchas lenguas indígenas. Entonces, yo creo que ese gusto por hablar bien hace que se incorporen palabras. Y luego también por hacerte el interesante de hablar palabras en inglés. Ajá. O sea, porque entonces dices cosas como, no sé, cosas que yo oigo mucho entre la gente joven, ¿no? Que es este, por ejemplo, él es su crush. Su crush. Que ese no es un eufemismo, es un anglicismo, pero quizás es una manera de decirle al que me gusta. Ajá, sí. No, decirle de otra manera, ¿no? Pero bueno, el eufemismo tiene que ver con, o sea, además de eso de querer como hablar mejor. Pero también con la ultracorrección, es decir, que buscar... Yo creo que la hiperconexión cae en un tipo de eufemismo. Ajá. Porque eso de lo que viene, o sea, te vas por lo que es, primero era por insurgentes, luego por lo que es insurgente, luego por lo que viene siendo insurgente, por lo que vendría siendo insurgente. Yo creo que una vez llevo una chava de la oficina y me dice, oye, Pilar, pues ya vi, era del mantenimiento, me dijo, oye, Pilar, pues ya vi lo de los tapetes, lo que viene siendo o lo que vendría siendo. Me dice, ay, perdón, lo que vendría siendo, o sea, yo me estaba burlando de esta forma tan elegante de hablar. Ahora, los abogados y los policías sí tienen ciertas palabras. Por ejemplo, negativo, ¿no? Sí, yo nunca me he pasado a decir, es correcto. Mucha gente dice, oye, sí, es correcto. Es correcto. En mi vida lo he dicho y me choca que me lo digan. Pero ¿cómo es correcto? En vez de decirte sí, tienes razón, es correcto. Es correcto. Es correcto, es correcto. Me acordé por lo de negativo, negativo. Negativo para ejacidad. Sí, bueno, los policías en particular sí tienen que tener un cierto código para platicar. Esa es como la jerga de las profesiones, ¿no? Exactamente. Pero ya cuando, es lo que dices, cuando por ahí lo sacas y entonces no tiene nada que ver. Es como ese chiste que llega un policía y le dice a la esposa, no, llega un señor normal y le dice a la esposa, ya sé que andas y me estás poniendo el cuerno con un policía. Le dice, negativo, pareja, negativo. Negativo, no. Que se te pega la forma. Es que a veces se te pega la forma de hablar y entonces ya la secretaria ya te manda un recado diciéndote, Pilar me manifestó que haga eso. Y yo, ¿cómo? Oye, ¿cómo? Oye, yo hablando de eso de que se les va pegando, ¿no? Este, y que me parece que, yo creo que en las noticias los periodistas, el periodismo también ha hecho, y como tienen los medios de comunicación, ha hecho que, por ejemplo, dicen nosocomio en lugar de hospital. Y fue llevado al nosocomio, el siniestro. El siniestro se reportó, no se reportó, no se reportó un siniestro aquí, no ese que nos... Ajá, y los heridos fueron conducidos al nosocomio. Los indexados fueron conducidos a un nosocomio. Sí, sobre todo los reporteros de la... De a pie. No, pero de Norta Roja. Y de Norta Roja. Y de Norta Roja. Lo que sí es eufemismos y clásicos, o lo clásico es para, como tú dices, las asquerosidades. Ah, claro. Sí, claro. Porque son tabúes. Hacer del dos. Siempre empiezas el uno del dos, ¿no? Sus necesidades, ¿no? Hay que empezar porque son... Hacer sus necesidades. Sus necesidades. Entonces ya está el hidido ahí totalmente. Y entonces, obviamente, puedes decir, defecar, o las heces, ¿no? O bro, el paciente ya bro. O bro, ya bro. Bueno, los doctores también tienen todo. Sí, sí. O una terminología. Pero después también utilizas cosas como liberar a Willy, ¿no? El otro día me dijo, mi hija, perdón que les diga, mi hija lo dijo, tenía 12 años en ese entonces, y dijo, oye, mamá, ahora sí liberé a Willy y a toda su familia. Liberar a Willy que viene de echarte una caca, echarte un cake. Y luego un keiko, y como keiko fue la actriz, la ballena, la actriz que hizo de Willy, pues entonces liberé a Willy. Liberó a Willy. Pues vamos a tener que ir a una cápsula. Una cápsula. Una cápsula de Pili que nos va a explicar cómo cambió la sociedad china con el invento del abanico. ¿Tú qué usas el abanico? Es un palco. Sí, voy a aprovechar para ir a... es que ya tengo a Jordan en el arco. Colgado del arco. ¿Sabes de dónde viene la palabra chilango? En 1992, el Diccionario de la Real Academia incorporó la definición de chilango como natural de la Ciudad de México, perteneciente o relativo a esta zona metropolitana. Por otro lado, Francisco J. Santa María, en su Diccionario de Mexicanismos, publicado en 1959, aduce que chilango es una variación de xilango o xilango, que viene del maya xilan, persona de pelo revuelto o encrespado. Mientras Gabriel Zaid, en su texto Chilango como gentilicio, cuenta que chilango proviene del náhuatl chillanco, que significa donde están los colorados, en alusión al color de piel de los aztecas, enrojecida por el frío. La palabra malvavisco o bombón. Aquí no le gustan los malvaviscos, ponerlos. Y aquí me preguntaba una de las personas de la producción, ¿de dónde viene malvavisco? Porque suena como bum, 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 algo así, onomatopérico, pero no, resulta que viene de malva, de una planta malva, de color malva, y hibiscus, que es una flor rosa que también da color y sabor. Y malvaviscos es una planta en todo el mundo, excepto en México, que es como le llamamos a estos bombones hechos de azúcar y gelatina, que le dan esa consistencia, tienen un poco de grenetina, y le dan esta consistencia, y por ser colores y sabores así, tersos, bonitos y pues atractivos, sobre todo para los niños, les decimos malvaviscos. Ahora ya lo saben, vamos a un corte y volvemos. Pues ya estamos aquí de regreso con todos estos eufemismos, y yo les quiero contar que yo sí estoy cagada, podrida, con una nueva que he detectado, que es el Me Apoyas. Entonces, alguien te manda un mensaje, te dice, ¿me apoyas con la presentación? Le dice, sí, carnal, yo te apoyo, pero ¿qué quieres que haga? Que la haga, que la diseño, que te la mande. O sea, ¿cómo ir a apoyar a mi equipo? Me queda claro, no vas a apoyarlo porque haces porras. Me apoyas con la decisión, sí te apoyo, claro, vamos a tomar la decisión todos juntos, estoy contigo. Pero, o sea, ¿me apoyas con el presupuesto? O sea, sí, sí te apoyo. ¿Qué quieres que haga? Que lo haga, lo redacto, lo cotizo, lo reviso. Lo reviso, o sea, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué no me, por qué no te pueden decir? Hoy me hablo, hoy me hablo, hoy me hablo, hoy me hablo mi secretaria pidiéndome, ¿me apoyas con una carta para los, para los suscriptores de Algarabía? ¿Me apoyas con una carta? No, pues si te apoyo. No, yo le dije, no, no te apoyo, dísela, Fer. Ya la hice, ya la mandé. O sea, Fer, entonces el que recibe el mensaje del apoyo, el apoyador, tiene que interpretar exactamente cómo quiere el solicitante que lo apoye. O sea, ¿me apoyas con la carta y tú tienes que interpretar? La tengo que escribir. Sí, sí, por supuesto. O luego, por ejemplo, el típico de, va a haber una, va a haber una, ¿cómo se llama? Una reingeniería en la empresa y entonces te vamos a tener que, este, que reincorporar a otra área. O sea, es como, te estamos bajando el sueldo, te estamos corriendo. ¿Qué es eso de reincorporarte o no? Te vamos a reinstalar, te vamos a reinstalar en otras áreas. O sea, cosas que nadie dice, ya te voy a correr, ¿no? O por ejemplo, ¿cómo le dice a alguien que lo hizo mal? ¿No? Ah, no, ya eso ya está. Yo soy muy dada a usar las adjetivos que son muy sonantes. Me gusta la palabra horroroso, horripilante, espantado, espantado, espeluznante. Espeluznante. Entonces, ya no le puedes decir, como ya todos en kinder, desde chiquitos, las maestras les dijo, qué bonito tus rayones y qué bonito tu patito. Aunque fueran horrendos. Aunque fueran horrendos, realmente. Nadie tiene autocrítica. Ya la capacidad. ¿No? Entonces, no le puedes decir a algo que viene todo mal hecho, que está horroroso o que está espantoso, porque entonces me dijo, se ofenden, lloran, etcétera. Entonces, tienes que encontrar, yo pues ya eché mano de toda la teoría de diseño y entonces el color es estridente. La simetría. Ajá, y necesitamos hacer que tenga más ponche. O la mejor que podrían hacer es la que hizo, la que le dijo al profesor José Ángel, pues mira, una borradita general le vendría muy bien a tu logotipo. Yo me acuerdo que alguna vez a un exnovio por ahí que estaba pintando un cuadro espantoso. Se volteaba muy orgulloso y me decía, ¿cómo lo ves? Dice, pues yo que sí volví a empezar. Está bueno. Bueno, también está lo políticamente correcto. Exactamente. Que también en Estados Unidos no se puede decir que alguien es black. No, no se puede decir. Y menos negro. No, bueno, negro no, no, bueno, eso es... Ya eso es el insulto. Ellos sí se lo usan para ellos mismos. O sea, we are negros. Ellos lo pueden usar, pero no lo puede usar un blanco. Sí, claro. Pero sí, lo políticamente correcto también nos ha mandado al panorama, al paraíso o al infierno de los eufemismos, ¿no? Por no querer decir las cosas como son. Y ahora, como tú dices, la gente es muy céntida. Muy céntida. Es que a mí si me dicen narizón, pues no me puedo ofender. Porque soy narizón. Bueno, a mí díganme lo que sea, pero repuestita no. Repuestita no me puedo decir. Porque mi abuelita me lo decía. Me lo decían las que estaba en mi suegra y yo ya aguanto todo. Eso es políticamente correcto. Pero es políticamente incorrecto decir repuestita. Bueno, políticamente correcto, repuestita sí. Repuestita es políticamente correcto. Lo que me dijo mi suegra, que se volteó conmigo, me dijo, oye, qué gorda está. Ya, 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 ya no le puedes decir nada. No, no, pero, pero, entrando en este, en este, en ese mismo tenor, ¿no? Del políticamente correcto, hay leyes en algunos países. En Estados Unidos, por ejemplo, de no poder decir ciertas palabras. Por ejemplo, en México es muy terrible decirle a alguien que es moreno. Cuando no hay nada más chingón que ser moreno, ¿no? También me gusta ser moreno, pero más bien es la palabra indio, ¿no? No, moreno, moreno, o sea, decirle moreno a alguien, o sea, ya terminó sin duda. O sea, lo que pasa es que ustedes dicen moreno, o sea, tú le dices moreno al moreno, al negro, ¿no? Sí, claro, sí. Al negro, tu amigo, ¿no? Y lo que sea, y renegrido por el smoke, yo arrené mi amigo, etcétera. Pero no es eso, sino que a la gente decirle, es que tu hija es morena, está muy bonita tu morena, podría ser una cosa mortal, porque no es eufemístico. Y todo el mundo es moreno claro o apiñonado, de pelo castaño, cuando realmente ser moreno es lo más chingón del mundo, porque a final de cuentas, no aguantas, es lo más chingón. Y estábamos hablando ahorita con Gaby, que ya se asole ahí, que no sé qué, aunque ya no es morena, pero que agarra buen color. Entonces lo moreno, me acuerdo que una vez cuando llegamos a España, me acuerdo que la primera vez en 80, que decíamos, decía, lo moreno, lo moreno, este, suena, o maja, o lo moreno, este, rules, y nosotros pues decíamos, como eso no se puede decir en México. En España los morenos son, o sea, son de pelo negro. Todos los de pelo negro, morocho, en Argentina. Aunque tenga la tez blanca, donde se nos vende pelo negro. Bueno, y ya decir prieto, ya bueno. Bueno. Ya decir es un prieto, o sea, ya no es otra palabra, es que no se puede usar. En las casas decían, no sé, mi mamá les decía así, cambujo. Bueno, esa es una parte de las... Esas de esas casas. De esas casas. Hay que hablar con las casas en otras. Ajá. Una también muy típica es que entra en lo de la, en lo de la, mismo, lo fue mismo, es lo de la muerte, y lo que tiene que ver, por ejemplo, con partes del cuerpo, que no queremos decir. Entonces, este lugar de lonja es el callo de la andadera, o la pancita, o la papada es double chin, ¿no? No, no, o sea, es papada, arriba la papada, ahora la papada, tenemos papada, ¿no? Pero ahora es de otra manera, o las líneas de expresión en lugar de arrugas, pues son arrugas al final del cambio. Mira, hay una también que como que nunca he estado muy de acuerdo, hoy la gente tiene pareja, o sea, ya no tiene novio, tiene pareja. Entonces, mi pareja... Y ya no sabes si es qué. Si es su pareja de baile, si es su pareja de qué, o sea, si es su pareja... O si es negativo, pareja negativo. Si es tu novio, pues es claramente tu pareja sentimental, ¿no? Porque cuando tenemos más de cientos años no podemos decir novio, me dijeron lo que de a mí. Ay, no, eso es un eufemismo. Es un eufemismo, señores, esto no está acabando el tiempo, pero aquí podremos hablar de esto toda la tonta. Sí, pero les voy a decir el dato clásico, tradicional de cada uno de los programas, y fíjense que de acuerdo a criterios de antropólogos expertos, esto salió en Inglaterra, el oficio más antiguo del mundo, es el de Médico Brujo. En serio. Seguramente, sí, es lo primero que se dice. Pues es lo primero que se dice. Médico Brujo, qué bonito. Médico Brujo. Ajá. Como el loco valés que se nos... Nos damos. Nos damos. Médico Brujo. Gracias por ver el video.